Los quijotes pepinales que vayan saliendo al escenario. Esos quijotes pepinales. Los quijotes pepinales al escenario. Los quijotes que se queden por ahí. Quiero ahora a los quijotes pepinales. Que no se ponga nadie delante. No se ponga nadie delante. Echa a la gente para atrás y se arriman. ¿Es algo peligroso o necesitan espacio? La cámara. Ya me quedo yo controlando. Más cerquita. Lo que pasa es que deberíamos elevar esto. Lo podemos hacer pero hay que mover la cámara. Sí, porque ahí necesitamos y que la gente se moja, joder. ¿El dueño de la cámara quién es? Sí, sí, sí. Somos los pepinales. Chicos, vamos a hacer como si fuese un concierto de rudos. Todos más cerquita que se asientan. Hola, la elevamos en la mesa. Es que mamá se ocupa mucho. Si pongo... Si te consigo una mesita para elevarla... No, no, está bien. Sí. No, no, está bien. Sí, es que me da. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Y el escudo de los hijos del caballero Vamos, enfrentando molinos sin miedo Empuñando la lanza al viento Y despaciendo las dos que nos unen cada día Porque lo que yo tengo es autoenzima He superado mi seguridad Voy a luchar, no me voy a rendir No me voy a callar nunca más Porque lo que yo tengo es autoestima He superado mi seguridad Voy a luchar, no me voy a rendir No me voy a callar nunca más Confianza es lo que me llevo de la mancha Con esto contamos con Sancho Falta Y el escudo de los hijos del caballero Vamos, enfrentando molinos sin miedo Empuñando la lanza al viento Y despaciendo las dos que nos unen cada día Porque lo que yo tengo es autoestima He superado mi seguridad Voy a luchar, no me voy a rendir No me voy a callar nunca más Porque lo que yo tengo es autoestima He superado mi seguridad Voy a luchar, no me voy a rendir No me voy a callar nunca más ¡Qué pepino los pepinales! ¡Epetacular! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Vaya performance! ¡Qué pepino los 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 pepino el becamillano de los pepino 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 los pe